¿Quieres dormir tranquilo sin pensar si vas a cobrar el alquiler? ¿Estás pensando en arrendar tu vivienda? ¿La tienes ya alquilada pero tienes problemas de cobro? ¿No tienes tiempo para ocuparte de las llamadas de tu inquilino? Estas son algunas de las preguntas que se han hecho los propietarios de viviendas y a las que el equipo de profesionales de Arrenda con más de 12 años de experiencia ha sabido dar respuesta. Seguro de impago, asesoramiento especializado, departamento legal propio para resolver judicialmente cualquier problema con tu inquilino sin que tengas que hacer ningún desembolso. Arrenda es un referente del sector inmobiliario que destaca por asegurar y garantizar a los propietarios el cobro de su renta el día 3 de cada mes. Si tú también quieres olvidarte de las preocupaciones y cobrar el 3 de cada mes, infórmate sin compromiso llamando al teléfono gratuito 900 120 121 o entrando en su página web arrenda.es. La mayoría de los españoles apoya a la monarquía frente a una república y valora positivamente la figura de Felipe VI. Según una encuesta de Enza Report publicada ayer por La Razón, el 69,8% de los encuestados le otorga a la corona una calificación positiva frente a un 24,5% que la considera negativa. Todos los miembros de la familia real superan el aprobado. Con la nota más alta, un 6,6% para el rey Felipe, un 6,3% para la reina Sofía, un 6% para la reina Leticia, un 5,8% para la princesa Leonor, también un 5,8% para el rey Juan Carlos y un 5,5% para la infanta Sofía. El 67,3% de los encuestados cree que el monarca debería tener una mayor presencia en Cataluña. Don Fernando, ¿qué le parecen estos datos? Bueno, pues me parece que el rey, lejos de que seamos monárquicos, republicanos o medio pensionistas, el rey debe cumplir su función mañana. Mañana tiene una terrible función que cumplir. Es difícil la que se va a encontrar mañana y yo le deseo la mejor de las suertes porque en eso vamos todos. Y en este viaje que tenemos, tan terrible, por dictaminarlo de alguna manera, desde luego que hay que apoyar al rey, pero al rey y a él como persona, posiblemente hasta como institución, incluso por muchos republicanos. ¿Por qué? Porque en este momento nos estamos jugando la unidad nacional y el futuro para, como muy bien decías, de nuestros hijos, los que los tengáis, y de nuestros descendientes o de la gente que quede en España. No sé si es que al final no nos echan a todos. Pero yo voy directamente a lo que representa el rey o lo que representa de cara a los ciudadanos. En este momento representa, pues bueno, iba a citar unos artículos de nuestra Constitución, como es el artículo 56 o el artículo que mañana se van a tener que emplear. Ojo, que no está sujeto a responsabilidad, evidentemente, no está sujeto a responsabilidad, que el rey no ejercita las decisiones del Consejo de Ministros, sino que ratifica esas decisiones, pero sí representa la unidad nacional. Y en este caso, y a mí me ganó el día que salió a hablar en contra de la declaración unilateral de independencia en Cataluña, representó, primero, el interés nacional, segundo, el interés de todos los españoles, y tercero, mis propios intereses que yo también tengo en Cataluña. Con lo cual, desde este punto de vista, la monarquía en este momento me parece que es el único muro de contención que podemos tener mañana, mañana, frente a estos que quieren romper la nación. Yo tengo, de verdad que tengo el corazón partido. A ver, con respecto a qué. Vamos a ver, por un lado, mi corazón y mi cabeza dice que tengo que apoyar al rey, y no hay más que hablar. Probablemente es porque me han educado así. Pero tengo otra parte de mi corazón y de mi cabeza que me dice que este señor es el capitán general del ejército español, y que dice que él, o yo he entendido siempre que la obligación de mi rey es defender los intereses de todos los españoles, y defender la unidad nacional. Y no hay demasiados momentos en los que yo veo tanta tibieza en esta corona, que parece que tiene que estar pidiendo perdón por cada paso que da. No olvides, Fran, que se trata de una monarquía parlamentaria sometida a una constitución. El rey tiene una función claramente definida en la constitución. Él no se puede saltar la ley, justamente por lo que estás diciendo. Yo lo entiendo, pero no puede ser cómplice, ni por activa ni por pasiva, de que otros se la salten. Porque mira, Javier, creo que lo hemos dicho este dato aquí, realmente independentistas que hayan votado independentismo en Cataluña, es un 25% de la población, ¿vale? Yo quiero que mi rey defienda al otro 75% de la población, que son gente de bien, que van a trabajar, pero quiero que defienda a todos los demás españoles. No es un tema de izquierdas o de derechas. Exacto. Esto no tiene nada que ver con un tema político. Esto tiene que ver que tienes que defender, con perdón, a una familia de Extremadura, lo mismo que una de Ceuta, lo mismo que una de Galicia, que de Sevilla, de Madrid o de Cataluña. Y yo veo a un rey que hay veces que tiene un corsé tan apretado, que a lo mejor yo no digo que haga dejación de funciones, porque entiendo que no las hace. Pero sí me gustaría ver un rey con más fuerza, con más potencia, porque es la única institución que tenemos en el Estado que por ahora, que por ahora, le pese a quien le pese, con este rey nunca nos ha dejado mal. Este rey llama al presidente de los Estados Unidos y seguro que no le ve en 29 segundos en un pasillo, sino que este rey genera autoritas. Pues eso es lo que yo creo que necesita una nación cuando pasa tiempos muy difíciles. Y este rey y su mujer no están en el mejor momento para defendernos a los que pensamos a lo mejor diferente. Que también somos españoles, que no se nos olvide. Pero ese, bueno, antes de nada, la magnífica, felicitar a la razón por la magnífica portada, porque la verdad es que la portada de ayer fue un magnífico retrato del monarca. Ese debe que tú le atañes a la monarquía, lo que tienes que hacer es dirigírselo directamente al gobierno central. El gobierno central ha estado minguneando permanentemente a la corona. El gobierno central socialcomunista, con un socio, el señor Sánchez, que pone permanentemente en duda la corona, ha estado intentando apartarlo, ocultarlo, enturbiar las relaciones con ella. Entonces, hay que decir, a nosotros el rey nos defendió, nos defendió, digo, a los ciudadanos españoles, nos defendió cuando tenía que defenderlos, que fue el día del discurso de octubre del 17. Ahí, punto. Y lo que dice Javier, el rey no debe de ser un político. La mejor función que ha hecho el monarca... El rey nos debe defender todos los días. Sí, pero nos defiende con su postura, con su discreción. La institución de la corona nos defiende, nos debe defender a los españoles todos los días. Tú que eres economista, lo entenderás perfectamente con estos datos. Los 8 millones de pavos, si no me equivoco, 8 millones de los que nos cuesta la corona, es mucho más eficaz que los 400 y pico millones de... Estoy absolutamente de acuerdo. ...de Irene Montero, los 200 millones de no sé qué. Estoy absolutamente de acuerdo. Es absolutamente eficaz. Y él ha tenido, estoy convencido, íntimamente ha tenido situaciones de... ¿Cómo se dice? De sensaciones de estar arrinconado permanentemente por su gobierno. Y quiero recordar una cosa, que es el trato íntimo, el trato personal que tuvo, y la deferencia que tuvo este rey con el secretario general del Partido Socialista, cuando fue echado por el propio partido, que fue que le llamó. No sé si os acordáis, hay la anécdota que el monarca en ese momento le llamó para, digamos un poco, para consolarle cuando le defenestraron el Partido Socialista. Este presidente de gobierno y el gobierno en sí han estado intentando devaluar la corona y al monarca. No de una manera tan evidente como la de Podemos, pero es que ante estas situaciones... Yo creo que el gobierno... Si me permites que te haga una precisión, como conocimiento de derecho constitucional, el rey no se puede salir de nuestro marco jurídico. Entonces, yo sí entiendo, y desde luego lo que nos estás diciendo es clarísimo y coincido perfectamente con los dos, es que el rey no ha podido y no debe salirse de nuestro marco constitucional. Si en algo debemos de achacarlo, es al gobierno y a la Constitución. Si en algo le debemos achacar, ese debe. Porque yo entiendo que si fuera por el rey, y no te está hablando un monárquico, no te está hablando un monárquico, que a lo mejor yo puedo ser felipista, como pude ser juancarlista, como puedo ser de Felipe II o de Carlos I. Porque yo mido las cosas por resultados, como yo iba a decir, como empresario, pero bueno, en fin, como español, por resultados. Pero en este preciso momento, si en algo debemos de echar en falta, es que la Constitución recorta, en derecho constitucional, recorta precisamente las labores, digamoslo de alguna manera, ejecutivas que tiene el monarca. Lo que sí tiene el monarca es la labor de representación. Y yo creo que desde mi humilde punto de vista, que la está ejerciendo. Estoy muy preocupado con lo de mañana, porque es una trampa para el rey. Es una trampa para el rey, es una trampa para el Estado, es una trampa para los españoles. Pero el primero para el rey. Entonces, entiendo que debe estar la Casa Real, hoy, esta misma tarde, con todos los juristas, mirando a ver cuál es la formulación que mañana nos va a dar el rey. Y yo le doy mi voto, mi voto en blanco y mi voto a favor de lo que vaya a hacer. Otra cosa, veremos a ver cuál es el resultado. Porque a mí lo que no me vale es que un rey salga corriendo y que detrás de ello venga una república. A ver, querido Fernando y querido Luis, vamos a ver. Cuando a uno le ningunean, es tal culpable el que ningunea como el que se deja ningunear. Es decir, yo creo, yo creo que el rey de mi país tiene que saber ponerse. Cuando alguien le está tomando el pelo o está torciéndole el brazo, yo creo que debe de coger y decir hasta aquí hemos llegado. Probablemente eso no lo tenga que decir en público ni airearlo. No, no será su misión. La misión del rey es parar eso. Y yo creo que no lo ha hecho. Eso es lo que yo tengo la percepción desde fuera. Entonces, cuidado con echarle la culpa al presidente del gobierno o al Partido Socialista. No, no, no. Fran, yo entiendo tu preocupación. El que chantajea, el niño que pega en un patio a otro, el problema es el niño que pega y ojo, que también el que se deja pegar. Porque hay que enseñarle a defenderse, sobre todo cuando es una institución de libertad. Pero si le tienes que echar la culpa, de verdad te lo digo, échasela a la Constitución y échasela al gobierno. Ahora voy a eso. Porque de verdad recorta los poderes efectivos que tiene el rey. Porque el rey es... Ahora voy a la Constitución. La Constitución, esta Constitución, yo te podría decir, el otro día, en una charla con Mario Conde, no estaba tan claro que el rey tuviera que firmar. Bueno, eso es un defecto. Yo lo he leído y tengo el correo además de él. Y ahí hay un error, que al final, al final, el rey se puede oponer en lo que decía en la vía de Mario Conde. Y volvemos a lo mismo porque el decreto lo vas a tener. Pero espera, Fernando. ¿Qué pasa? Que resulta que la Constitución solo la puede torcer y prostituir el socialcomunismo y no puede usarse la misma Constitución, mi rey, para defender mi nación, como yo la entiendo? No. Pues exactamente igual. No, no, yo estoy confiando. Exactamente igual. Porque, mira, te voy a decir una cosa. El rey tendrá que firmar lo que le diga el presidente del gobierno, por lo que sea. Pero el rey jamás, jamás, debe de ir en contra de lo que le diga el Poder Judicial. Porque en esta democracia que tenemos, vale lo mismo el Poder Ejecutivo que el Poder Judicial. Y parece que no es así. Parece que vale más el Poder Ejecutivo que el Judicial. ¿Qué pasa si el rey dice yo me pongo a favor de uno de los poderes del Estado? El rey estaría en su... Yo entiendo cuál es tu argumentación. Pero le estamos pidiendo al rey algo que es la vía Mario Conde que yo la he estudiado a prueba de ello que desde el jueves llevamos hablando y dándole vueltas y el resultado de la vía Mario Conde es exactamente igual porque le van a colar ese decreto de amnistía que no de indulto de amnistía por eso es una amnistía política se lo van a colar y él desde la presencia del mismo gobierno va a decir no lo firmo esos mismos políticos yo lo único que le podría decir que se vayan al judicial que puede hacer como el rey balduino y es peligrosísimo porque mañana estos lo pueden aprovechar para decretar la independencia de Cataluña que abdique entonces vivimos con miedo la mayor parte del pueblo español tiene que vivir con miedo no vaya a ser que alguien declara la independencia de Cataluña oiga mire usted no voy a vivir con miedo de un chantajista no voy a vivir con miedo de los que igual que no quiero vivir con miedo de los que nos ponían las pistolas de los de ETA que se crean que ese era el camino jamás no 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 me arrodillo ante nadie porque la ley y la razón está de nuestra parte y por el hecho de a ver que van a hacer a ver que dirán pero no puedes perderla no puedes perderla a ver a ver un segundito el argumento básico es que nosotros no podemos blander o sea no podemos presentar permanentemente la constitución para desactivar digamos un poco las políticas independentistas perdón las políticas independentistas y las actuaciones que están fuera de la ley en Cataluña y no hacerlo cuando las obligaciones del rey se recogen en esa constitución es decir el rey tiene la obligación es decir el marco constitucional marca digamos un poco las decisiones del monarca la actitud digamos ejecutiva como bien decía Fernando del monarca otra cosa es que íntimamente estoy absolutamente convencido que estará pensando que le está metiendo un gol ahora os voy a girar la pregunta ahora os voy a girar la pregunta ¿tiene el rey obligación de saltarse lo que diga el poder judicial en este país? no pues ahí lo tienes la respuesta es clara el poder judicial no ha dicho que eso sea ilegal todavía el informe del supremo no es vinculante no 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 pero es que no ha entrado en esa pues es que entonces agradecería a mi rey y a la casa real que le diga en esto hay que ser riguroso el poder judicial lo que no ha dicho es que eso sea ilegal ha dicho que no da el indulto porque todavía no se le ha presentado por parte del consejo de ministros un decreto que puede ser ilegal porque es una amnistía cuando lo tenga esa amnistía política que es un indulto dirá que eso es ilegal y entonces el rey tendrá que decir que no lo firma entonces entiendes porque yo le quiero pedir pues porque yo le quiero pedir al rey que actúe no digo a público digo en privado y usando las instituciones como seguro que las saben usar él y los que le rodean para que apoyado en todos los informes que hay del poder judicial intente parar esto esto estoy de acuerdo en eso estoy de acuerdo totalmente que tiene que parar esto vamos él y todos nosotros todos y todos nosotros de la forma que él tiene real responsabilidad liberada la responsabilidad y la autoridad estamos responsabilizando al rey de algo que es responsabilidad nuestra por haber votado al gobierno que tenemos de verdad al rey no le podemos exigir que enmiende los errores del pueblo español que se ha equivocado ¿os acordáis cuando Alfonso Guerra dijo aquello el pueblo se ha equivocado y todo el mundo se lo ha dicho encima el pueblo nunca se equivoca no sí a veces se equivoca y en esta ocasión tenemos un gobierno que es un error bien es cierto que este gobierno emanó de una moción de censura a través de una serie de pactos que se hicieron y una serie de traiciones que se hurdieron pero después ha pasado por las urnas es igual con lo cual está perfectamente validado por la soberanía nacional depositando los votos aquí lo que pasa es que tenemos que empezar a dar valor a la importancia de nuestro voto y que tiene consecuencias ahora no podemos enmendar esto y esperar que el rey nos venga a sacar las castañas del fuego cuando el rey acatando la constitución no puede hacer otra cosa salvo sancionar lo que el gobierno le ponga adelante y punto vale y además y todo de acuerdo el rey tendría que sancionar la autodestrucción de España porque se lo ha puesto el gobierno por delante no no porque no no perdona para mí para mí sacar a esta gente de la cárcel es el principio de la destrucción el gobierno de mañana es una amnistía política veremos en qué términos lo establece pero yo voy a yo voy más a esa reforma constitucional que yo hablo porque el problema viene cuando hemos hemos puesto en nuestra constitución lo de nacionalidades y naciones de ahí viene no hemos reformado la constitución la constitución americana ha tenido 27 enmiendas de las 4 de las 10 primeras totalmente de acuerdo que son alabables todas y tendríamos que enmendar desde el primer momento ahora ya es tarde ahora ya es tarde por eso digo que el problema de mañana es gordísimo es tarde cuando mañana pongan pongan delante es tarde yo no quiero que mi rey firme algo que sea la destrucción de España por activa ni por pasiva no no ni tú ni yo ni nadie yo no soy abogado yo no soy jurista no es mi campo pero lo que sí que me gustaría exigirle a la corona de este país que entiendo que es un faro donde todos nos podemos mirar en cierto momento y que además es garante de la democracia española es que trabaje para que esto no ocurra pero eso está mañana nos jugamos mañana nos jugamos la vertebración de España pues eso que todavía podamos sentirnos con orgullo españoles pero y posiblemente puede haber una fórmula que yo en este momento no la albergo que hasta el rey la pueda tener el bíblico internacional que puede hacer nuestro rey imaginaos pero por favor no utilicemos palabras excesivamente exageradas porque mañana no se va a implosionar España y seguiremos en este camino porque probablemente dentro de muy poco tiempo en la mesa de negociación estarán planteando un nuevo referéndum encubierto no un referéndum de autodeterminación pero sí un referéndum para un nuevo estatuto perdona Luis mañana sí se implosiona España si utilizamos esas grandes palabras no tendremos palabras para utilizarlas dentro de dos meses porque es así lo que sería el marco jurídico ojo es que estamos disfrazando de amnistía de indulto lo que es una amnistía política lo que es una amnistía y la amnistía no existe en nuestro código en nuestras leyes pero si tú mismo lo has dicho has dicho que no el poder judicial no ha dicho que esto sea una ilegalidad no lo es pero claro es una potestad del gobierno pero si mañana tenemos sobre la mesa un indulto que realmente es una amnistía cabe meter un recurso pues entonces una vez tengamos firmado eso por el Consejo de Ministros veamos que dice el Tribunal Supremo exacto dentro de un año o dentro de un año y medio una vez aprobado este indulto el Tribunal Supremo considera que es contraderecho claro a lo mejor se presentan otro tipo de recursos puede que el PP puede que Vox y veremos los tribunales que determinan bueno pues os lo voy a decir de otra manera vamos a ver para los que no somos en la materia vamos a ver que ha dicho hasta ahora los tribunales correspondientes que el indulto que el indulto son desfavorables al indulto que eso no quiere decir pues ya está pero que pasa que es que en este país parece que cuando vamos contra el poder legislativo o sea perdón contra el poder judicial aquí no pasa nada ahora tú di mañana que Podemos es un mal partido que te van a brear Frank hombre yo creo que tenemos que ponderar y luego Luis cuando tú dices es que esto a ver no pasa nada porque no no es que eso es a lo que juegan ellos al que no pasa nada mira ¿sabes lo que pasa? pasa que ha sacado unos delincuentes a la calle ¿por qué esos delincuentes sí y a otros no? para empezar segundo si yo he delinquido porque me interesa políticamente a este gobierno pues ya está pero perdona perdóname perdóname déjame que termine por favor si yo he delinquido e intento romper España no pasa nada y he dicho que además que no me arrepiento y que lo puedo volver a hacer pues ¿qué pasa si no puedo contar nada? Frank pero eso es échaselo en cara al gobierno que es lo que tenemos que hacer Frank no equivoques lo que ha dicho no os oigo a nadie si habláis todos a la vez exacto perdón no equivoques lo que ha dicho la sala segunda que está en contra del indulto con un decreto de amnistía ese es el problema vale pues entonces mañana veremos cuál es ese decreto que se firma el Tribunal Supremo que lo determine y veremos qué ocurre en fin tenemos más asuntos que tratar ayer como todos los años por estas mismas fechas se celebró en Madrid un homenaje con motivo del aniversario del nacimiento de José Rizal médico escritor lingüística lingüista y político filipino injustamente fusilado por la corona española en 1896 el acto se celebró en el monumento al doctor Rizal que se encuentra en la avenida Islas Filipinas de Madrid se trata de un personaje muy desconocido aquí en España era un patriota filipino y español que abogaba porque el archipiélago fuese considerado como una provincia más española sin embargo las autoridades de la época le confundieron con un revolucionario independentista y le condenaron a muerte en esta ocasión se celebraba el 160 aniversario de su nacimiento el acto estuvo presidido por el embajador de Filipinas en España Philippe Louis Lier que depositó una corona de flores en el monumento el locutor Elías Rodríguez procedió a la lectura de Mi último adiós el poema que José Rizal escribió en la víspera de su ejecución y en el acto se rindió homenaje al comendador de la orden de Rizar en España capítulo de la solidaridad don Federico Sánchez Aguilar fallecido el pasado mes de marzo al acto existió su viuda doña María del Carmen Majado que recibió una placa de manos del embajador enviada por el propio presidente de Filipinas nuestro homenaje al doctor José Rizal también nuestro homenaje y recuerdo al comendador Federico Sánchez Aguilar y nuestro homenaje a todos aquellos héroes olvidados de la historia de España porque es lamentable señores pero nuestra historia cada vez la olvidamos más y cada vez reconocemos menos porque la enseñamos menos probablemente porque la educación cada vez está en peores manos había una frase que dice para renunciar a suspender hay que renunciar a enseñar y eso es lo que está sucediendo en la enseñanza especial es decir sobre todo la enseñanza que nos une porque cada uno cada comunidad autónoma y sobre todo las comunidades autónomas gobernadas por los nacionalistas están enseñando la historia que a ellos les conviene historia que está totalmente terciberjada pero ¿qué pasa con las grandes gestas españolas? aquí siempre estamos hablando de esos grandes conquistadores colonizadores evangelizadores de América y tal en Estados Unidos la conquista del oeste se convirtió hasta en un género literario y cinematográfico que era el far west el western nosotros aquí podríamos hacer lo mismo en vez de con un sombrero de vaquero y un revólver con un yelmo y una espada perdónme pero ¿sabes por qué no ha sucedido eso? bueno aparte de no tener el poderío económico que tiene Estados Unidos por una razón porque la izquierda de este país siempre ha identificado la historia de España con la derecha y con el franquismo que es increíble es increíble yo veo esto creo que en el plato soy el que tiene niños en la edad de estudiar y ¿qué queréis que os diga? veo que esto se está dando la vuelta ¿eh? ¿sí? sí, sí es más hablas con los jóvenes de hoy en día con muchos de ellos y me sorprende que se esté dando la vuelta a que cada día quieran aprender más cosas de su país quieran aprender más historia de su país historia que se la oculta y que cuando se la cuentan y muchos profesores se la cuentan se quedan sorprendidos y además se sienten muy orgullosos ¿no? o sea y te dicen pero papá ¿por qué no me contabas estas cosas? y cada día quieren aprender mucho más ellos tienen un acceso a las redes sociales que no tenemos nosotros para bien y para mal pero es que hay una parte de bien que es que esa izquierda que lleva durante años ideologizando pues hay otra parte de la derecha que nos hemos negado o que nos negamos a ideologizar y entonces cuando le dices por ejemplo que Cuba era una provincia española ¿cómo? y que en España no se ponía el sol pues se sienten muy orgullosos los críos de esto y eso se está revirtiendo probablemente y desconozco lo que pasa en Cataluña pero sí sé que en Madrid está pasando sé que hay niños en Murcia en Valencia en Andalucía que quieren ver las cosas y las ven de otra manera y los padres nos preocupamos porque eso pase pues me alegro de que digas eso bueno reivindicar desde luego algo se ha hecho con los últimos de Filipinas en fin yo tuve un antepasado en Filipinas que ganó una laureada que quedó peor que Millán Astray pero eso ganó la laureada cosa que bueno que tengo también por la parte que me toca tengo que reivindicar que era comandante vengo de una familia militar además bueno algo se ha hecho levemente más tendríamos que reconocer cuál es la labor y la labor humanizadora y yo diría más porque muchas de las naciones en las cuales nosotros hemos estado han tenido el concepto de nación el concepto de ciudadanía y el concepto de derecho humano hemos sido los primeros creadores de los derechos humanos en el mundo y hemos creado naciones y hemos creado individuos libres entonces claro reconocer el legado español ya no solo en Filipinas en Cuba en Hispanoamérica sino donde hemos ido hemos tenido yo creo que hemos sido el imperio más grande que más leyes hemos tenido a favor de los individuos hemos de defender nuestra historia pero también nuestras tradiciones y también nuestras creencias porque si seguimos en esta línea debo decirles que el ayuntamiento de Castellón por ejemplo gobernado por la alcaldesa socialista Amparo Marco con el apoyo del bloque de izquierdas insiste en su empeño de retirar la cruz del parque Rivalta argumentando que es un símbolo franquista que atenta contra la ley de memoria histórica sin embargo el monumento que ya fue resignificado en 1979 como símbolo de concordia al ser retirada toda la iconografía franquista pues sigue ahí y el obispado de la diócesis de Segorbe Castellón considera improcedente su retirada porque no es un símbolo político sino religioso el asunto debemos decirles está ya en tribunales y ahí Fernando creo que tienes algo que ver y conoces a fondo la historia bueno conozco a fondo la historia también hay más gente en reconocerle a abogados cristianos que han pleiteado contra ello nosotros nos hemos metido en caridad también de perjudicados por qué no por qué no decirlo porque precisamente Amparo Marco y Verónica Ruiz que es la concejal de Podemos una concejal de la memoria democrática o sea es que bueno ya entramos en unas cosas han decidido en acuerdo en acuerdo del pleno del ayuntamiento en retirar en retirar esta cruz esta cruz en virtud a la ley 14-2017 de la Generalitat Valenciana que se denomina de memoria democrática o sea precisamente un acuerdo que existe en la Generalitat Valenciana y que viene en consonancia con la ley de memoria histórica la 52-2007 de tan infausto recuerdo que tenemos sobre todo el artículo 15.1 que habla de los monumentos pero ¿qué están vulnerando realmente? pues precisamente el acuerdo que existe en el ayuntamiento de Castellón de retirar toda simbología política de la cruz desde el año 1979 desde el 31 de mayo de 1979 ha llovido ha llovido o sea esta cruz no está significada desde el año 79 31 de mayo de 1979 ¿y por qué insisten ahora a estas alturas? y por no decir que va contra el artículo 16.1 de nuestra constitución que es el derecho a la libertad religiosa dentro de los derechos y libertades fundamentales porque lo que se están encontrando y lo que se van a encontrar seguramente es una denuncia por prevaricación nuestro artículo 404 de nuestro código penal ¿por qué? porque en el fondo lo que quieren quitar es cualquier cruz como lo han hecho en Córdoba como lo han hecho en las descalzas de Aguilar de la Frontera como lo han hecho en Montijo en Badajoz como lo han hecho en Casar de Cáceres como lo han hecho en Cayosa del Segura y a esto nos tenemos que oponer seamos creyentes o no creyentes porque forma parte de nuestra tradición y no se puede ir con unas leyes de la Generalitat Valenciana que responden a la ley de la memoria histórica y una ley de memoria histórica que se ha promulgado como la ley 52-2007 para quitar arbitrariamente una cruz que no tiene nada que ver absolutamente nada que ver con cualquier signo político pues esta obsesión que tienen algunos gobiernos de izquierdas de quitar cosas que ellos consideran franquistas pero bueno no si ya ha sido resignificada esa cruz deja de ser un monumento político para convertirse simplemente en un movimiento religioso están también atacando a la región en fin tendremos ocasión de hablar de este asunto puesto que saben que es un asunto recurrente vamos a levantar nuestra mesa política de inmediato vamos a hablar con un médico de urgencias y emergencias que trabaja a bordo de una uvi móvil para hablar del riesgo de los infartos pero de momento ya despedimos a nuestra mesa política de hoy don Fernando Martínez Calma muchas gracias por habernos acompañado muchas gracias a todos gracias Luis Magán un día más por haber estado con nosotros muchas gracias Fran Simón con placer una pequeña pausa y nos subimos en la ambulancia medicalizada la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox ¡Gracias! 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 Un estilo de vida saludable la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo protege tu corazón protege tu salud Divecol Forte de Mundo Natural ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo pagándote el día 3 de cada mes sin excusas si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo contáctanos Arrenda el alquiler seguro y garantizado ¿Sabías que en España hay 30 mil muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu vida con el objetivo de salvar más de 7 mil vidas al año Ahora salvar tu vida depende de ti Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900 730 061 o entra a la página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco ¿Cuál es la razón para creer hoy en el periodismo? La razón es no callarse La razón es no conformarse es no amedrentarse y es no discriminar es perseguir y es denunciar La razón es también entretener y es emocionarse La razón para creer hoy en el periodismo es estar bien informado es contar con una opinión de calidad es tener unos principios y defenderlos La razón creemos en el periodismo Estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una patriotocracia porque este programa se hace para ustedes La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto que la democracia que es lo que es amigos el imperio de la ley esta izquierda rancia lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual El castigo va a ser terrible para todos los partidos Recuerden que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados El principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares Hay ciertos factores que incrementan el riesgo de padecerlas Algunos no son modificables como nuestra edad o los antecedentes familiares Sin embargo hay otros sobre los cuales podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludables y realizamos ejercicio físico con regularidad Divecol Forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10 y el extracto de cardo mariano así como levadura de arroz rojo y es que está demostrado que una ingesta diaria de 10 miligramos de monacolina K procedente de preparados fermentados de arroz de levadura roja contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo Así que no lo olviden Divecol Forte de Mundo Natural de venta en parafarmacias y en tiendas especializadas en el teléfono 9191-446-0000 0000 o en su página web parafarmaciamundonatural.es Los infartos de emergencias y emergencias que trabaja habitualmente a bordo de una uvi móvil Dr. Ortega muy buenas noches Hola, buenas noches Cuéntenos un problema importante y entonces se produce una descarga de adrenalina una descarga de adrenalina muy intensa y además cuando son personas jóvenes todavía es más intensa porque la cápsula suprarrenal tiene más capacidad de producirla y entonces la adrenalina el efecto que tiene es arritmógeno es decir el corazón está latiendo de forma continua como una es una lomba unidireccional que mete sangre y la saca mete sangre y la saca mete sangre y la saca continuamente pues eso late unas 70 veces por minuto hay personas que pasan de los 100 años pues imagínese las veces que late además sin ningún tipo de repuesto es impresionante pero lo hace porque sus células se relajan y se contraen de forma totalmente coordinada de forma que permiten la entrada de la sangre con unos decalajes de tiempo eso es debido a la red de todo el sistema de conducción del corazón que es un funcionamiento eléctrico y por supuesto la potencia física lo que es sacar la sangre y lo hace de forma que se contrae de abajo de arriba hacia abajo la aurícula y luego el ventrículo de abajo hacia arriba y lo va sacando continuamente en la parada cardíaca lo que se produce es que de repente las células por el infarto por el defecto de la rimier empiezan a a moverse de forma descoordinada entonces la sangre pierde su sentido se para la sangre realmente la parada cardíaca es una parada de la sangre la sangre deja de regar deja de regar el cerebro deja de regar el corazón y eso doctor es lo que llamamos que el corazón está desfibrilando está fibrilando fibrilando en ese momento se produce una fibrilación ventricular la fibrilación auricular la habrán oído mucha gente tiene fibrilación auricular y tiene que tomar anticoagulantes para evitar esa es menos importante porque realmente la aurícula que es la parte superior la primera cámara del corazón que es la que recoge la sangre la mete en el ventrículo pierde su ritmo cardíaco y se queda latiendo así pero lo importante el que da la fuerza el que da el movimiento de la sangre es el ventrículo el ventrículo siempre va coordinado la aurícula puede estar haciendo así pero sigue tirando sigue moviéndose cuando se mueve así se generan trombos y no se anticoagula pero cuando el ventrículo pierde ese ritmo ese ritmo cardíaco pierde ahí varios ritmos de parada siempre suele empezar por una taquicardia supraventricular una ventricular y la taquicardia ventricular que es uno de los elementos que hay que desfibrilar ahí todavía el paciente puede tener consciencia no ha perdido la consciencia porque hay algo de riego el sanguíneo se sigue manteniendo pero en el momento en el cual pierde el ritmo el ventrículo y se convierte en esa alteración descoordinada de las células se llama fibrilación ventricular y es cuando la sangre deja de circular y ahí tenemos muy pocos minutos para que no haya daño cerebral y el tratamiento en esa fase que es la fase eléctrica de la parada cardíaca el tratamiento es el choque la desfibrilación desfibrilar al paciente y es para lo que ustedes utilizan lo que llamamos el desfibrilador que qué es lo que provoca en el paciente el desfibrilador lo que hace es que las células que se están moviendo así desordenadamente al dar una descarga eléctrica muy intensa además el desfibrilador calcula la potencia que tiene que dar y te dice además que lo que tienes que hacer es muy fácil utilizar un desfibrilador el desfibrilador tú lo abres pones una pegatina aquí al paciente otra pegatina aquí en el costado más abajo haciendo una especie de línea oblicua entre la parrilla costal izquierda abajo el borde y el hombro derecho y si el aparato te va diciendo lo que tienes que hacer si el aparato te dice dispara tienes que disparar si te dice reanima tienes que reanimar y reanimar es muy difícil no es fácil hay que romper costillas y hay que hacer pero en los primeros momentos el tratamiento de la parada cardíaca es el choque darle una descarga eléctrica y para eso son fundamentales los desfibriladores si conseguimos dar una descarga en los primeros minutos podemos salvar la vida sin daño cerebral yo entiendo doctor que ustedes los médicos que trabajan en urgencias y emergencias a bordo de una uvi móvil acuden con gran celeridad una enorme rapidez al lugar en el que han sido reclamados pero claro siempre se tarda unos minutos y me imagino que cada minuto que pasa después de un infarto es vital para poder salvar la vida a una persona efectivamente nosotros en algunos casos podemos poner el corazón en marcha con otras técnicas de reanimación avanzada ya en la fase metabólica de la parada cardíaca cuando ya el corazón está totalmente quieto pero ya hay daño cerebral por eso es tan importante volverlo a poner en marcha en la fase eléctrica la fase eléctrica es los primeros minutos o sea es fundamental yo a muchos conocidos míos y a muchos pacientes bueno les recomiendo que cuando una persona cae al suelo hay muchas causas por las cuales una persona puede caer inconsciente al suelo pero la más grave de todas es la parada cardíaca si no tienes un desfibrilador a mano es muy importante dar un golpe precordial por supuesto iniciar primero maniobras por si puede ser un 5 que levantarle las piernas y todo eso pero en muchas ocasiones la parada cardíaca el paciente parece que está respirando o que tiene una convulsión como una epilepsia una crisis epiléptica a veces parece eso y nadie le pasa nada porque le pongas un desfibrilador el desfibrilador te va a decir si tienes que dar si lo tienes a mano pero si no lo tienes a mano es muy importante y eso lo hemos hecho algunas veces aunque no vienen las guías o de la puño de percusión es conveniente en muchos casos dar un buen golpe en el pecho al inicio puede funcionar también como una descarga eléctrica pero es muy difícil eso no suele ser eficaz pero puede ser también un arma cuando no hay una herramienta cuando no tienes un desfibrilador cerca y si no te responde hay que reanimar ponerse a reanimar a 100 latidos por minuto ahorcajadas encima del paciente hundiendo el diámetro entero posterior del paciente hay que bajarlo por lo menos un tercio si no el masaje cardíaco no es eficaz y a 100 por minuto es muy importante esto hay que romper costillas entiendo por tanto que aquellas familias por ejemplo que tuvieran un desfibrilador doméstico en casa sería de gran utilidad en caso de que se produjera un accidente cardiovascular es cierto una parada cardíaca tener un desfibrilador cerca en casa de hecho muchos de nuestros pacientes los llevan en las unidades de cardiología porque han tenido una parada previa o ritmos o se ha constatado que tienen potencial riesgo de tener parada cardíaca a muchos pacientes se les implanta un desfibrilador que se activa automáticamente y bueno pues ha salvado muchas vidas estos casos y el tener ahora mismo ya cada vez hay más desfibriladores en polideportivos lo hemos visto ahora en eventos deportivos muchas policías locales lo llevan y están entrenados para estos casos en urbanizaciones ya están en algunas urbanizaciones hay desfibriladores automáticos porque de verdad es muy fácil utilizarlo por supuesto en todos los centros sanitarios están claro me imagino que cuando llegan ustedes con la uvi móvil al lugar si ya alguien ha utilizado un desfibrilador les ha avanzado una parte del trabajo les deja el paciente en una mejor condición para su posterior reanimación en algunos casos llegamos y el paciente está ya consciente pero en otros casos ha sido tardía la utilización y llegamos y está el corazón en un ritmo de parada ya muy difícil de recuperar por eso es tan importante hacerlo hacerlo al momento es muy importante la gente debíamos dar estas asignaturas en los colegios los colegios teníamos que enseñar bien cómo funciona cómo poder salvar una vida porque en realidad es salvar una vida porque luego lo que hacíamos después si volvemos a poner el corazón en marcha ya es un donante porque ya tiene muerte cerebral el cerebro muere muy rápido decimos que cada minuto que pasa a partir de los 10 minutos en haber recuperado el ritmo cardíaco es un 10% menos de posibilidades de vida es así y la concretamente la fase eléctrica de la parada cardíaca la parada cardíaca tiene tres fases la fase eléctrica que es la que contaba al inicio que es donde es fundamental la defibrilación la fase metabólica en la cual el corazón está encogido ahí hay un problema porque sube el potasio por la epoxia por el sufrimiento la célula está viva y se puede recuperar incluso hasta una hora después a veces pero ya hay daño ya hay daño cerebral entonces en estos casos nos metemos muy contadas veces además es una técnica un poquito más complicada y luego ya la fase apoptótica en la cual la célula cardíaca se está descomponiendo ya es irrecuperable pero también incluye la inicio si hay habrán oído hace poco que hubo una recuperación de una mujer que estuvo varias horas en parada cardíaca pero fue porque tuvo además se recuperó prácticamente sin secuelas porque tuvo estuvo por fue por congelación ha habido algunos casos en el mundo nosotros lo usamos también usamos la hipotermia después cuando hemos recuperado una parada cardíaca precisamente para paliar ese posible daño neurológico que puede haber doctor hablaba usted de educación de asignatura en los colegios estamos los españoles preparados para practicar primeros auxilios cuando una persona los necesita te quedas sorprendido a veces sí desde luego es cierto que cuando hay un evento de este tipo surgen personas que conocen que saben cómo hacer una reanimación que conocen pero sí deberíamos saberlo todos es algo que deberíamos estar muy bueno prácticamente todo el mundo en los colegios había que dar esta asignatura ¿y acuden ustedes a muchas llamadas por accidentes cardiovasculares? sí no tengo ahora las estadísticas pero yo recuerdo en mis tiempos cuando estaba ahora estoy en otro destino del Suma pero cuando estaba en el centro de Madrid pues en cada guardia tenía entre una y dos tranquilamente es decir que es algo que nos acecha a todos y en cualquier momento nos puede pasar sí sí sobre todo bueno y luego también hay enfermedades genéticas también algunos tipos de otro tipo de enfermedades que pueden generar riesgo de parada cardíaca por supuesto sobre todo es muy importante la gente joven los que han tenido síntomas es muy importante estudiarlos bien pues si apostamos por la prevención ¿qué nos quedamos como recomendación final? ¿a ser posible que la gente estudie un poquito de primeros auxilios y en todo caso tener un desfibrillador doméstico en casa? hombre si alguien se lo puede permitir a lo mejor no lo tiene que utilizar nunca además requieren un mantenimiento pero desde luego es un seguro de vida es un seguro de que si tienes en algún momento de tu vida alguien tiene la mala suerte de tener una parada cardíaca en tu entorno pues tienes la posibilidad si lo sabes aplicar y lo aplicas rápido que ya digo es muy fácil de salvar la vida porque hasta que llegamos nosotros con la WiMobile pues pasa un tiempo precioso y ese tiempo precioso es el daño neurológico pues esperemos no tenerlo que necesitar nunca y si les necesitamos a ustedes que lleguen ustedes rápido aunque esperamos no tenerles que necesitar doctor Rafael Ortega médico especializado en urgencias y emergencias muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en los anticuables gracias a ustedes un saludo ya lo saben es algo que nos lo ha dicho el doctor nos puede ocurrir a cualquiera de ahí el proyecto salvar tu vida Adolfo Albistur muy buenas noches muy buenas noches ya has escuchado al doctor Ortega lo importante que es actuar con rapidez en caso de accidente cardiovascular es evidente lo ha dicho el doctor yo siempre digo que son 30.000 muertes es decir estamos hablando como si cada día nos dijeran hoy han muerto 80 al día siguiente hoy otros 80 hoy otros 80 dividimos 30.000 entre los 365 días que tiene el año y nos sale eso unas cifras casi cerca del centenar diarios eso son familias como ha dicho el doctor son personas que pueden ser cercanas a nosotros y que si tenemos un defibrilador que es súper fácil de utilizar porque este es automático es decir él lo que va haciendo no necesita él sabe cuando tiene que mandar la descarga él sabe cuando hay que mandarla y además te va indicando cómo hacerlo lo ha dicho el doctor es sencillísimo es colocar los electrodos y a partir esperar que él actúe esa descarga es la que realmente va a hacer que todo lo demás que va ocurriendo que lo ha explicado perfectamente el doctor Ortega pues vaya en otro camino es decir no vaya en el camino de ir que ya no bombee que la zona ventricular ya no esté bombeando que ya afecte al cerebro etcétera entonces como las ambulancias tardan lo que tardan y es que por más que quieran no pueden tardar más porque no lo tenemos debajo de casa pues evidentemente tener un defibrilador es salvar la vida yo diría que ya que nos estás escuchando y que has visto ese mensaje y evidentemente seguro seguro que estás confidenciado con ello porque dices pues efectivamente esto pasa oye tenlo en casa creo que es de las cosas que si no se usan genial pero si la necesitamos pues tenerlo y que nos salve nuestra vida la de nuestra mujer nuestros hijos nuestros padres porque la vida es todo pero mucha gente que nos dice preguntará yo no sé manejar un aparato como este pues mira aquí lo tenemos esto es súper sencillo lo ha dicho el doctor pero es que es súper sencillo porque ya lo otro es más un poquito más complicado ya tenemos que bueno pues saber un poco de lo que es un masaje cardíaco pero en este caso el desfibrilador es este es decir el peso es menos de un kilo lo único que hacemos es en el momento que ya empieza es encender él te va indicando los electrodos se sacan por aquí se colocan como ha dicho el doctor y ya dejar que él actúe además cuando llamemos a emergencias en ese momento le decimos que tenemos un desfibrilador y ellos también te van a decir como pero es súper súper sencillo luego el mantenimiento son cada cuatro años simplemente hay que cambiar lo que son las baterías y los electrodos cada cuatro años que ya estaremos pendientes de deciroslo pero por lo demás no tiene más mantenimiento simplemente eso lo podemos llevar de un sitio a otro a segundas viviendas que tenemos de vacaciones en el coche ¿por qué? porque esto si ocurre es lo que nos va a salvar la vida pero una persona que no tiene conocimientos de medicina o de primeros auxilios ¿cómo puede saber si es necesario utilizar un desfibrilador en ese caso en el que se está encontrando? bien pues como ha dicho el doctor si la persona cae al suelo y no sabemos si es bueno pues bueno normalmente si es un familiar y si es la primera vez que le ocurre no sabemos pero a lo mejor pues una persona que puede tener no sé algún tipo de problema de una subida de tensión etcétera pero colocar el desfibrilador no va a ocurrir nada malo porque si no es necesario si no existe esa fibrilación si no existe esa parada él no va a hacer nada él simplemente va a estar quieto porque no le hace falta al corazón pero en el caso que haga falta lo va a hacer es decir que por defecto lo colocamos se ha caído la persona está inconsciente no sabemos cómo actuar colocamos el desfibrilador llamamos a emergencias y si el desfibrilador capta que es necesario lo va a hacer que no es necesario bueno pues es decir el aparato chequea automáticamente al paciente para determinar si es necesario su uso eso es o sea este desfibrilador está preparado para ser usado por personas que no son que no entienden como la mayoría de todos él va a detectar si es necesario o si no es necesario con lo cual no tengamos ningún miedo de colocarlo si nos ocurre porque no va a pasar nada malo nunca si tranquilos que va a ir bien el miedo de tener un aparato en casa que ojalá no haga falta utilizar que tenemos guardado por si acaso es siempre bueno y si lo tengo ahí durante mucho tiempo sin utilizar que bien pero y el día que lo necesito se puede haber estropeado hace falta mantenimiento no he hecho revisiones bueno nosotros vamos a estar pendientes de protege tu vida la idea es esa porque también cuando lo entregamos damos unas explicaciones dejamos un vídeo aunque es muy sencillo pero damos unas explicaciones y luego sí que estamos pendientes de la persona que los tiene porque hacemos una trazabilidad de donde están pero de todas maneras hay una lucecita que te está indicando continuamente que está funcionando es una lucecita en verde que va parpadeando si lo tienes cerca en algún lugar que tú de vez en cuando lo puedas ver mejor pero repito durante cuatro años olvídate de tener que hacer absolutamente nada avisaremos oye mira hay que cambiar electrodos hay que cambiar baterías es bastante económico no es caro y bueno pues vamos haciendo el mantenimiento y ojalá nunca haya que usarlo pero sinceramente si ocurre nos vamos a acordar que esto es lo que nos va a salvar porque lo ha dicho el doctor 10 minutos a partir de 10 minutos ya es muy difícil ya empieza a haber grandes problemas problemas que a lo mejor no es la muerte pero son problemas cerebrales son problemas de movilidad son problemas pues muy graves si esto lo colocamos tenemos muchísimas posibilidades de que salvemos a esa persona y que quede todo bien que cuando llega el médico como ha dicho el doctor de urgencia pueda actuar de una manera más tranquila ya un tema más pues eso a nivel de adrenalina etcétera lo que él tenga que hacer pero esta primera descarga eléctrica es esencial y hacer un masaje dar un golpe son cosas que no estamos acostumbrados o sea no estamos ni educados ni acostumbrados y que incluso aunque estemos es difícil es tu familiar es tu padre es tu madre es tu hermano es un familiar y lo mejor es decir bueno que la máquina sea la que lo haga que la máquina y los servicios de urgencia sean los que le salven pero si no la tenemos es imposible es decir en caso de que eso nos ocurra en casa lo primero que tenemos que hacer es llamar a emergencias eso está claro si tenemos el desfibrilador colocarlo para que él haga autochequeo para saber si es necesario estar en contacto con emergencias médicas y explicarles que tenemos un aparato en casa y que ellos mismos ya también vayan supervisando entre que llegan cuál es la actuación a hacer claro es un algo que además el desfibrilador cada cierto tiempo como ya te está chequeando tu corazón si él necesita darte la descarga lo va a dar él siempre te avisa apartense porque claro está dando una descarga eléctrica y no puedes estar tú tocando al paciente entonces tú te apartas y automáticamente está dando su descarga que además sabes dar masaje cardiorrespiratorio pues muchísimo mejor pero si no es el caso tranquilo porque él va a hacer su actuación que es la mejor que va a ocurrir mientras que llega al servicio de urgencias la ventaja de este desfibrilador es que no solo nos sirve para estar en casa sino que es portátil nos lo podemos llevar de fin de semana llevarlo en el coche que nos acompaña ya donde vayamos si es algo que bueno pues nosotros nos vamos ahora fíjate que cuando nos desplazamos ahora sobre todo en época de verano que a lo mejor nos vamos a algún lugar pues bueno que ya no es una ciudad pues evidentemente las posibilidades de que llegue una ambulancia son menores porque están más lejos bueno pues lo que vamos a hacer con el desfibrilador es llevárnoslo lo vamos a tener allí que no se usa genial y lo llevamos en el coche porque también puede ocurrir oye pues me voy al campo me voy a algo mucha gente que hace senderismo que hace alta montaña pues tiene su desfibrilador porque ocurre algo de esto y ahí sí que hasta que llegue un servicio de urgencia pues claro tarda mucho y esto es lo que te va a salvar pues ya sabemos que no requiere mantenimiento ese tema está cubierto su facilidad de manejo puesto que el mismo nos va dando las instrucciones la pregunta es ¿nos lo podemos permitir? ¿podemos hacer una oferta a los espectadores de los intocables que estén interesados? pues mira sí vamos a hacer una oferta porque realmente en este proyecto estamos apoyados por el fabricante y lo que queremos es que todas las personas que nos llaméis hay un teléfono ahí bueno podéis entrar también en la web pero sobre todo que nos llaméis es un teléfono gratuito nos llamáis y decir que llamáis de parte de los intocables porque estamos haciendo aquí la campaña que tan amablemente nos ha invitado Javier y al decir llamamos de parte de los intocables vais a tener un 30% de descuento llamad decir que llamáis de parte de los intocables y un 30% de descuento bueno me alegro de que nuestros espectadores puedan gozar de una ventaja de ese tipo de ese descuento un 30% porque es importante tener nuestra vida protegida y la de nuestros seres queridos totalmente totalmente muy importante pues ya lo saben de cara al verano además un elemento portátil que se pueden llevar en el coche a la segunda residencia a la playa al pueblo y tenerlo siempre a mano porque los accidentes cardiovasculares ocurren los infartos ocurren y la rapidez es fundamental Adolfo Alvisturo ¿cuántas vidas se puede salvar si se actúa tan rápidamente gracias a tener un desfibrilador tan cerca? pues mira desde Protege tu vida nos hemos hecho un reto que son salvar más de 7000 vidas de esas 30.000 que diariamente son muchas 80, 100 diarias pues 7000 y pico vidas son las que queremos salvar si realmente si nos estáis escuchando llamáis y tenéis el desfibrilador en casa entonces sí que los vamos a salvar pues 7000 y pico gracias por salvar tantas vidas Adolfo Alvisturo promotor del proyecto Protege tu vida muchas gracias por contarnos Buenos Intocables gracias Javier y ya lo saben protejanse que vida no hay más que una y hay que disfrutarla nos vamos ya nos despedimos pero ustedes no se vayan lejos que ahora les dejamos con la película esta noche con el agua al cuello una película policíaca protagonizada por Paul Newman que encarna a un detective privado al que una antigua amante le contrata para descifrar lo que parece ser un simple caso de chantaje pero seguramente hay mucho más que disfruten ustedes de la película que nosotros los esperamos mañana nuevamente aquí en Los Intocables España ha sido arruinada por políticos sin escrúpulos y medios de comunicación vendidos al poder es la hora de defender nuestra nación porque la verdadera libertad consiste en estar bien informado hazte miembro del Club Patriótico del Distrito dependiendo del nivel podrás tener acceso a contenidos exclusivos y conocer a nuestros presentadores y colaboradores y por último podrás convertirte en un auténtico contergurio de Los Intocables y acompañarnos en nuestra comida semestral de amigos nosotros invitados únete al Club Patriótico del Distrito la televisión de la resistencia en patreon.com barra distrito tv o llamando al 913 719 167 la televisión de los Intocables la televisión la televisión de los Intocables de los Intocables de los Intocables de los Intocables